que haya tomado la decisión de que esa comisión, que era a lo mejor más, beneficiaba más a los intereses de la oposición, a los intereses políticos que a los intereses políticos de este grupo parlamentario, que propiciaba una división ahí al interior del movimiento. Imagínense, y se los digo con todo respeto, pues nosotros mismos estábamos abriendo el debate sobre si convenía o no desaparecer los poderes en un Estado que gobierna alguien emanado de este movimiento. Qué bueno que se reflexionó, qué bueno que se le da la vuelta a la página y trabajemos todos juntos. Yo quiero felicitar a Ricardo por el trabajo que ha venido haciendo al frente de la coordinación del grupo parlamentario. El tiempo que me ha tocado a mí conducir las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo y específicamente con la Cámara de Senadores, me conta el profesionalismo con el que Ricardo actúa, trabajo.